...principales calles para concentrarse en la plaza principal, Nicolás Cisneros. Muchas gracias, buenas noches a todo el país. Estamos a una cuadra de la plaza principal. Ya la marcha encabezada por el Comité Cívico está llegando a este sector. Vamos a acercarnos a hablar con el presidente del Comité Cívico. Están en la expectativa de lo que va a suceder en Santa Cruz. Ahora se van a reunir para eso. Bueno, ya hemos lanzado la línea. La línea es la siguiente. Renuncia inmediata de Evo Morales, nuevas elecciones, nuevo tribunal electoral y unidad de todos los bolivianos. Ahora, sobre esa línea hay movilizaciones, van a haber marchas, marchas a la paz, cerco a la paz. ¿Una comunicación con Santa Cruz? ¿Están esperando también el cabello? ¿Se va a realizar así? La única comunicación que esperamos es que Evo Morales anuncie su denuncia a los comités cívicos. Nada más, es la única noticia que esperamos. Perfecto. Como ustedes pueden ver, compañeros, son tres, cuatro cuadras de manifestantes que están llegando ya a la plaza principal. Han iniciado desde el monumento Hacha Flores. Estamos hablando de unas 15 cuadras. ¿Y van a llegar hasta la plaza principal o a la avenida cívica? Depende la cantidad. Depende la cantidad, van a estar en un lugar o en el otro, ¿no? ¿O ya están preparados? No, con esa cantidad que tenemos, vamos a dirigirnos directamente a la avenida cívica, donde ya se ha hecho costumbre de llenar a la gente de duro. ¿Qué pasa con los bloqueos? El día de mañana van a anunciar eso también. Mañana, justamente, esa noche, vamos a anunciar en el cabildo las instrucciones, pero posiblemente se van a hacer los bloqueos a las instituciones estratégicas del gobierno. Perfecto, compañeros, como ustedes han escuchado, bloqueos para el día de mañana. Este es el informe desde la ciudad de Ururo, casi llegando ya a la plaza principal. Volvemos a estudios.